Nuestros autodenominados líderes nos prostituyen a Occidente. Han destruido nuestra cultura, nuestras economías, nuestro honor. Nuestra sangre ha manchado nuestros suelos. Mi sangre. En sus manos. Todos son invasores. ¿Todas las fuerzas enemigas abandonarán Rusia de inmediato? ¿O sufrirán las consecuencias? Es muy sencillo. O recuperamos la instalación de lanzamiento o mañana no reconoceremos el mundo. Luz verde para Allok. Equipo Charlie, adelante. Se acerca el segundo grupo. Equipo Bravo, manteneros juntos. Adelante. Reagrúpate conmigo. ¿Dónde está Griggs? Ni idea, señor. Bravo 6, el sargento Griggs acaba de activar su transmisor de emergencia. Está a medio kilómetro a tu suroeste. Estamos de camino. Bravo 6, corto. Vamos. Contacto adelante. Vehículo enemigo. Tengo abatido. ¡Muévete! Enemigo a la vista. Todo despejado. Todo despejado. Todo despejado. Deben tener a Griggs en una de esas casas. Hay un punto de entrada a través de la puerta del sótano. Desde allí iremos habitación por habitación. No hagáis ruido. Vamos. Habitación despejada. Este piso está despejado. ¡Viva el segundo! ¡Aaah! 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 ¡On runin! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Grix no está aquí! Recibido. Regrupados conmigo. Escaleras abajo. Recibido. Avanzando a la siguiente casa. Hagáis ruido. ¡Zoap! Ve a echar un vistazo. ¡Suscríbido al canal! ¡Suscríbido al canal! ¡Aaah! ¡Está apareciendo! ¡Nos estamos quedando sin tiempo! ¡No, Oscar! ¡No, Oscar! ¡Piso asegurado! ¡Seguid escaleras arriba! ¿Dónde están los demás? ¡Sí! ¡278-45-2056! Ya sabes que la convención de Ginebra es, en teoría, una buena hora. ¿Por qué no te ahorras problemas si respondes sin...? ¡Todo despejado! ¡Soft! ¡Suelta a Griggs! ¡Muévete! Ya era maldita hora. Estaba empezando a pensar que me ibais a dejar atrás. Eso fue lo primero que pensé, pero tu culo tenía todo el C-4. ¿Estáis bien? Listo para irme. Vale, equipo uno. Tenemos a Griggs y vamos a salir del edificio dos. ¡Muévete! Necesitamos eliminar esa torre para que los equipos avanzados puedan abrir una brecha en el perímetro electricado. ¡Muévete! 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 Esperando a que cortéis la electricidad. ¡Cambio! Recibido, Soft. Coloca las cargas. ¡Venga! ¡Sol. ¡Muévete! 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 en el perímetro. Estar a la espera. Energía secundaria en 10 segundos. A la espera. 5 segundos. Vale. Hemos pasado. Bravo 6. Os esperaremos en el punto de reunión. Corto. Percibido, equipo 2. Estamos en camino. Corto. ¡Abrid esa verja! ¡Muévete! ¡Helicópteros enemigos! Delro de poco aquí se va a liar una hueva. ¡Gaz! Coge a Saubi al resto y explora la base. Griggs y yo buscaremos una ruta alternativa. ¡Contacto al oeste de nuestra posición! ¡Granata! ¡Granata! ¡Unaos nos trajo un человек! ¡Dadme algo de punto de cobertura! ¡Géneral con autorizado! ¡Atscrit ni misciones! ¡Contacto al 90! ¡Nan con el policial! ¡RTG! ¡Atenidos en los tejados! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dame algo en el fuego de coventura! ¡No pasa enemigos, hermanos! ¡No me queda munición! ¡Me encargo! ¡Dame algo en el fuego de coventura! ¡Dame algo en el fuego! ¡No pasa enemigos, hermanos! ¡No pasa enemigos! ¡No pasa enemigos! ¡Dame algo en el fuego! ¡Enemigo batido! ¡Enemigo batido! Bravo 6, equipo 2 de francotiradores. Estamos llegando desde la línea de Árboles al Sur. ¡No disparéis! Es uno de los equipos de francotiradores norteamericanos. Me alegro de ver que lo habéis logrado. Os daremos cobertura de francotiradores cuando estéis dentro del... ¿Qué demonios es eso? Eh, aquí tenemos un problema. Delta 1X, tenemos un lanzamiento de misil. Repito, tenemos un lanzamiento de misil. Delta 1X, tenemos dos misiles en el aire. ¡Cambio! Bravo 6, nuestros satélites los están siguiendo. Menda su equipo dentro de la instalación y retoma el centro de control de lanzamiento. Estamos intentando conseguir los códigos de carcelación de los rusos en este mismo momento. Ya está, Capitán. De acuerdo. Fu Dale, la cárcel vamos haciaragem Torso всего De acuerdo. Pero tampoco es muy posible el organismo de이라고ών. De acuerdo. De acuerdo. Szagando operators Esto además va a Alcohol?